Hace unos días me preguntaron sobre lo que más me gusta de dedicarme a la ingeniería y en verdad me quedé pensando al respecto. Las instalaciones tienen su chiste, configurar y programar equipos es interesante. Todo lo relacionado con las ventas también me ha hecho crecer mucho, pero pensándolo bien, la mejor parte es cuando resuelves problemas y la gente te agradece. Y me refiero a los problemas de los pequeños usuarios en especial. Me explico. Cuando una gran empresa tiene un requerimiento, las soluciones al final de cuentas les llegan fácil. Tienen a la mano muchos contactos, técnicos, ingenieros y capital para resolver. Pero cuando apoyamos a los pequeños productores a echar a andar sus máquinas, que son su medio para subsistir, el agradecimiento que tienen es enorme. La señora de la tortillería que necesitaba controlar su máquina, el fabricante de queso que necesitaba rehabilitar su mezcladora, los artesanos chocolateros que no sabían cómo poner en marcha su molino y les ayudamos, son en realidad quienes mejor pagan. Y no me refiero solo al dinero. Estos clientes te agradecen de corazón y esa satisfacción es algo que no tiene precio. El éxito no solo tiene que ver con cuánto ganas por hacer tu trabajo. El éxito también se mide con las personas a las que tu trabajo impacta de manera positiva. Es exitoso un médico en el hospital más costoso del país. Pero también es exitosa la doctora que da consultas en el lugar más apartado de la sierra y cura a la gente con lo que tiene a la mano. Es exitoso el diseñador que trabaja en la marca de autos de lujo italiana. Pero también es exitoso el mecánico de la colonia que arregla el coche del taxista que da sustento a su familia. O la camioneta del señor que vende verdura en la plaza. Es exitoso el abogado que cobra cantidades con varios ceros por hora de asesoría. Pero también es exitosa la abogada que defiende a personas en situación vulnerable de las injusticias. El éxito y las satisfacciones de tu trabajo vienen de cosas mucho más valiosas que el dinero. Bienvenidos a la tercera temporada de nuestros videos. Soy el ingeniero Jesús Cabello y el día de hoy quiero agradecerles por todo su apoyo a lo largo de estos 12 meses trabajando juntos. La intención siempre ha sido apoyarles y brindarles herramientas para que puedan llevar a cabo sus proyectos con éxito. Esperamos seguir creciendo con ustedes y que pronto estemos trabajando codo a codo en algún lugar.